¿Cuáles son los nombres de la suricata y el jabalí en el film Rey León? Timón y Pumba, obviamente. Timón y Pumba, en efecto. Timón y Pumba, obviamente. Timón y Pumba, obviamente. Timón y Pumba. ¿Era mi película favorita de cuando estaba chiquito? Yo que voy a llorar en la película. ¡Órale, qué chiste está la recreación, güey! ¡Qué pego con los efectos, güey! Que por cierto, ese trailer se ve nomás. No, yo muero por verla. Muero por verla. ¡Ay, qué bonito! Ya quiero verla. Respuesta correcta, Timón y Pumba. ¿En qué año Disney estrenó la primera animación del Rey León? Eh, 1997. No, 94. En el 90 y... ¡Cuatro! Es y me la sé, 1994, porque fue un año después de que nada. ¡Sí, papá! ¡Ay, es tan fácil! Es de Disney, además. ¿O solo es del Rey León? Es del Rey León, está bien. ¡Ya, dígalo! ¡Yo lo sé! ¡Yo fuera fake! ¡Win, win, win! ¡Nada! ¿Qué es lo que el elefante Dumbo utilizaba para volar? Sus enormes orejas. Sus enormes orejas. Sus enormes orejas. La pluma, ¿no? Pero no venía. O sea, parece que hasta se está morlando. Por cierto, fue a ver Dumbo. O sea, está... Es como de superhéroes. No me gustó tanto la versión... La y-action de... Creo que necesito ver Dumbo. Si ustedes ya la vieron, díganme si está buena en los comentarios. Pues sí, güey. Sus enormes orejas. No, por favor, no ven en esto. Disney estrenó el primer largometraje de Dumbo en 1941, convirtiéndose en... En el noven... No, cuarto. Su primer... Su primero, el primero. Creo que fue su cuarto filme. Sí, porque el primero fue una de princesas o algo así. Fue, no leí la pre... Ahí fue cuando Dumbo se puso borracho. O sea, ahí se metió abajo. Sin ponerse pedo. Yo estoy pedo. Y no veo así. ¿Ven cómo usaba la pluma? Ya perdí. ¿Qué trata la pregunta? Sí, Philip. No voy a decir otra cosa. Lumiere. No. Boris. Soy muy bueno en esto, eh. No creo que en el otro va a poder probar enchilada. Ah, está hermoso. Me encantó. Me encantó este reaccionando, eh. La bella y la bestia así me gustó mucho. Boris, ¿qué les dije? Pum. Una bruja, una chea. Ay. ¿La bruja? Mi cerebro ya no está carburando. Fue una bruja. Fue una bruja, fue una bruja. Dos, tres papas más. Y el pinche culo. Mira qué bonito todo. Según yo, la bruja. Fue una bruja. Porque la rosa era como lo de sus vidas. Fue una hechicera. ¿Puedo tomar algo? No. Ya estoy calando, chiquita. ¿Una hechicera? Ahí es lo mismo. Bueno, pues vamos a darle. ¿Cuál es el nombre del antagonista de la película Aladin? Jafar. Ahmed, no. Jafar. Jafar. ¿Jafif? ¿O ese? ¿Jasif? No sabía que te venía a ver live action. Esa sí la quiero ver. La de Aladin. Muero por verla. La huevo. Jafar. Nunca he visto Aladin. La verdad es que no me va a ver Aladin. ¿Quién es Abu? ¡Que no vi Aladin! Monocleptómano. ¡El mono! Mono chaca, güey. ¿Eres genio de la lámpara? Nom, 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 nom. Sé que hay un tigre, una alfombra, un genio, una vieja, un güey y un papá mal pedo. Ok, voy a ver Aladin para poder ver live action. ¿Quién hacía la voz del genio? Déjale los comentarios, no me acuerdo, la neta. Les voy a agradecer. El mono. ¿El mono, Cleptómano? El mono. ¿Cuáles son los nombres de las anastras de Cenicienta? Grisela y Anastasia. ¿Sí? ¿A Abigail y Amelia? Grisela y Anastasia. Me gustó un buen también la live action. Está padre, está bien llevadora. No sabía que Cenicienta no había visto en el trailer, no se habían enterado. No, Wendy y la otra, ¿no? Ja, 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 ja. ¿Eh? Sí, Anastasia. ¿Quién ayuda a la Cenicienta en el film animado? El Hada Madrina, obviamente. El Hada Madrina, ¿no? El Hada Madrina. El Hada Madrina. ¿La Calabaza? Claro. La Calabaza, por favor. Qué rucas se ven las movies, güey. ¡Sashiko Mola! ¿Qué? Sha, ja, ja. ¿Qué? ¿Qué? ¡Vamos! Los clásicos de Disney, los live action, están muy buenos, me gustan, siento que, o sea, están bien llevados Las preguntas estaban sencillas, pero lo que más me gustó fueron los remakes Y pues toda la melancolía que conlleva pues volver a ver estas películas, ¿no? ¿Qué te pareció? La amo, amé este quiz Qué bueno, muchas gracias No, ustedes, me voy a acabar las papas, ¿eh? No, no